Me llamo Nerea Vidondo, juego en el Cataluña, tengo 15 años y juego en cadete, juvenil y absoluto. Este es mi segundo año de bíblico. El año pasado ya era más menos, pero poco a poco va creciendo y cada vez que somos más y el ambiente para entrenar es mejor. Está muy bien porque este programa te facilita estudiar con combinar el deporte y luego encima por las tardes pues ir a entrenar al club con tus equipos y va muy bien para mejorar el waterpolo. A mí me gusta mucho porque cada día te dicen pequeños detalles o que van creciendo cosas que poco a poco van sonando y en los partidos se botan. El año pasado empezamos con bastantes menos jugadores y al principio había otros extranjeros que luego ya se fueron, pero vinieron otros de Perú, de Brasil y así. Y pues a mí me ha gustado mucho porque veo cómo es el waterpolo en diferentes partes del mundo. Desde mi punto de vista yo recomendaría venir tantos días de Barcelona, de Cataluña, de España o de fuera del mundo, de Europa, de América, a venir aquí a Biupa un año o el tiempo que creas tú porque es una muy buena experiencia y a mí me está gustando mucho.